Una fuga en la monoboya número 3 de los ductos de petróleos mexicanos ocasionó un nuevo derrame de combustible, el cual contaminó las playas de Salina Cruz y Tehuantepec en Oaxaca. Las monoboyas son utilizadas para abastecer de combustible a los buques locales, nacionales y extranjeros que llegan al puerto de Salina Cruz, el más importante de Oaxaca. Desde esta mañana en las playas de Salinas del Marqués se observan olas negras con olor a combustible, por lo cual se mantiene detenida la producción pesquera en la zona de la que dependen unas 400 familias. Pues que, por ejemplo, hoy no nos dejó ir a trabajar, hoy iba a salir temprano a trabajar y ya no pude porque, ¿cómo voy a entrar si está lleno de petróleo y todo eso? Ya, por lo pronto ya hoy ya perdí el día de trabajo. Los pescadores afectados exigen a Pemex la reparación de los daños ambientales a la flora y fauna y la limpieza de las playas. De dichas playas la población se beneficia de la producción de sal y la pesca de camarón, que exportan a los estados del norte del país y a Estados Unidos. Los pescadores, los que ahorita están resultando más afectados son los que pescan aquí en Ensenada, Bahía La Ventosa, en la Salina del Marqués, los pescadores ribereños de Salina Cruz, los de la región Chontal y desde luego toda la industria camaronera del Golfo de Guatepec. En un comunicado, Pemex atribuyó el derrame de combustible a un acto vandálico en la monoboya, el cual será denunciado ante las autoridades a fin de deslindar responsabilidades. Los pescadores de las playas adyacentes a la terminal marítima de Salina Cruz denunciaron también que desde el terremoto del 7 de septiembre fue detectada una fuga en la misma monoboya y señalan que la falta de reparación adecuada provocó este nuevo derrame. Desde esta terminal se exporta el combustible a estados del litoral del Pacífico Mexicano y a otros países como Canadá y Japón. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.